Hola, soy Carmen Floría, pertenezco a CECO, que es la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Yo nací con glaucoma y a los 17 años perdí totalmente la vista. Esto para mí supuso un golpe muy duro, pero con la ayuda de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y también de una amiga que me ayudó a profundizar más en el conocimiento de Jesús, de Dios, de Dios Padre, de Dios Amor. Esto es lo que cambió mi vida y me ayudó a seguir adelante. Luego conocí a Luis García, que es el fundador de nuestra asociación, y al hablarme, comentarme, la idea que tenía de formar un grupo de ciegos católicos, y también de videntes, que nosotros les llamamos videntes a las personas que veis, pues me pareció una idea estupenda y que ese era mi sitio. Luis García fue un hombre totalmente entregado a los demás, un hombre de fe, que perdió la vista cuando tenía unos 60 años, y él pensó saber qué podía hacer por los demás. No se quedó pensando en sí mismo, sino pensando en eso, a partir de entonces qué podía hacer. Se afilió a la once y vio que en la once se ocupaban de los ciegos en todos los sentidos, excepto en el espiritual, y pensó que ese era su campo. Por eso fue comentando su idea con unos y con otros, y comenzamos a reunirnos, un grupo pequeño en un principio, y poco a poco se fue el grupo haciendo más grande, hasta que nos hicimos diocesanos, y luego nacional. O sea, desde el 2008 es una asociación nacional. El lema de nuestra asociación es la oración, la formación y el servicio. La formación, gracias a Dios, ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos hacerlas, porque dada la situación, como no podemos reunirnos, sería imposible. Pero gracias a la informática, gracias a María José, que nos da las clases de formación, a nuestro conciliario, pues salimos adelante. Luego, el servicio es las visitas, las visitas que hacemos a las personas ciegas que están en residencias o que están solas. Siempre vamos una persona vidente y un ciego. Y la verdad es que estas personas se abren totalmente a nosotros, tienen una gran confianza. Al ver a una persona que está en su misma situación, pues les anima a abrirse. Y desde luego que... Ya querría dar gracias a Dios, gracias también a todas las personas que nos ayudan, a todas las personas que nos hacen la vida más fácil. Y pienso también que a mí, el hecho de ser ciega hizo que yo conociera más al Señor, que Él se valió de mi ceguera para aproximarse más a mí y yo aproximarme a Él. Y por eso, pues yo querría transmitir esa fe que yo tengo, esa alegría, esa esperanza que yo tengo, e intento transmitirla a los demás lo mejor que puedo. Y también, pues no sé, que nuestra asociación es... Somos gente sencilla, gente que nos queremos, que tratamos de ayudarnos los unos a los otros. Y querría invitar también a las personas videntes a que vengan a ayudarnos, porque también tenemos necesidad de ayuda. Como ya os he dicho, siempre vamos a visitar, por ejemplo, en las residencias, una persona ciega y otra persona vidente. Pero hay veces que nos faltan ojos, a pesar de que también tenemos personas que nos ayudan. Hay una familia, la familia dueña, es que todos ellos, pues de verdad, que están totalmente entregados a nuestra asociación y otras personas más también. Hola, soy Pilar Marquina y formo parte del movimiento de CECO. CECO es Ciegos Católicos. Bueno, yo soy invidente desde hace unos tres años aproximadamente, que perdí la vista progresivamente por una enfermedad degenerativa, una retinosis. Yo antes era una persona muy activa a nivel de fe. Vengo de otra ciudad y era muy activa en la diócesis, en la parroquia. Y cuando surge este problema, que empiezas a perder la vista, pues digamos que todo se desmorona en tu vida. Y ahí fue la fe, fue mi sostén, fue lo que me dio la fortaleza. Sentí que Dios me llevaba de la mano y me daba la fuerza para seguir viviendo con ilusión, con ganas, y que desde luego me dio la alegría y las ganas de seguir viviendo. A partir de ese momento yo me preguntaba, y señor, ¿y ahora qué quieres de mí? Porque, claro, yo veía muchas dificultades en llegar a una parroquia, a una parroquia, a llamar y decir que quiero colaborar. Porque digo, igual el primero que se echar las manos a la cabeza es el propio sacerdote, ¿no? Porque va a decir, una ciega, ¿qué hacemos? Entonces conocí el grupo de CECO y, bueno, pues una vez que ya tuve esa transformación interior que yo necesitaba, ¿no? De reorganizar mis ideas, porque te das cuenta de que quieres hacer muchas cosas, que quieres ayudar, y el señor te dice, pues no, vas a dejar que te ayuden, vas a dejar cambiar tu forma de actuar, ¿no? No va a ser tanto hacer, sino ser. Y empezar otro camino, un camino de confianza, de abandono y de humildad. Y eso es lo que encontramos en CECO también, porque allí nos encontramos con un montón de gente con dificultades visuales, gente que no tiene ningún problema visual, todos formamos una familia, nos ayudamos, juntos formamos fraternidad, formamos una comunidad que nos ayude a crecer y a caminar en el gran camino de la fe, ¿no? Juntos intentamos también ser luz para los demás, intentamos poner esperanza, pues hay mucha gente que, como nosotros ha vivido ese proceso difícil de perder a vista, o gente que está viviendo la soledad, bueno, pues CECO intenta también ser luz para los demás. Nosotros, como digo, formamos esta comunidad, tanto videntes como invidentes, porque todos nos necesitamos, todos somos necesarios. Nosotros necesitamos de los videntes, pero juntos caminamos hacia el Señor. Entonces, hoy querría también hacer una llamada, pues, tanto a las personas que están viviendo en soledad, su problema de ceguera, pues que sepan que tienen un movimiento que les va a coger, y que les va a arropar, donde pueden caminar con nosotros, y donde pueden crecer. También haría un llamamiento a todos los movimientos, pues que sepan que aquí estamos, que también hacemos una labor dentro de la iglesia, que, bueno, que el ser ciego tiene una limitación física, pero que a la hora de orar, pues no necesitamos los ojos, porque a los ojos de Dios lo que importa es el corazón, y no necesitamos los ojos para orar, ni necesitamos para rezar, ni necesitamos para empatizar con otra persona, ni necesitamos para llamar a otra persona y hablar con ella, y abrirnos a ella, y para eso no necesitamos los ojos. Para eso lo único que necesitamos es el corazón, y el corazón ya nos lo llena el Señor. Entonces, pues desde aquí hago también un llamamiento a las parroquias, a los directores de movimientos, que sepan que, bueno, que estamos aquí a su disposición y que la iglesia la formamos todos, y que se abren las puertas también a la discapacidad, y que lo importante y lo más esencial no se ve con los ojos, se ve con el corazón. Hola, me llamo Antonio Martín, y pertenezco al grupo de ciegos católicos organizados. Yo soy ciego de nacimiento. Una de las frases del Evangelio que siempre me ha impactado desde bien pequeñito es aquello que decía Jesús cuando santo Tomás, dichosos los que crean sin haber visto. Mi experiencia de fe, mi experiencia espiritual, se la debo evidentemente a Dios, y estoy eternamente agradecido, y por parte de Dios, pues evidentemente la familia, la institución familiar, tan importante siempre, pero fundamentalmente cuando aparece un niño que no ve nada. El apoyo familiar fue fundamental, tanto a todos los niveles, y también al nivel de la fe. En los colegios de la Organización Nacional de Ciegos, donde también me educaron, pues también recibí la educación en la fe y en el espíritu. Y luego en la iglesia. Recuerdo al sacerdote que me impartió la primera comunión, y unos años estupendos que pasé después, donde él me despertaba, y nos despertaba a buena parte de los compañeros para asistir a misa en la capilla del colegio, fueron un par de años de una experiencia inolvidable. A partir de esa experiencia de fe, yo cuando conocí la asistencia del grupo de ciegos católicos organizados, pues me incorporé a él, y mi labor ha sido fundamentalmente organizativa, participando y tomando parte en todas las reuniones mensuales que hacemos. Hacemos también festivales, tanto en fin de curso y en Navidad. Hacemos el homenaje a las madres. Asistimos también como colaboradores en las misas de Santa Lucía, que es la patrona de los ciegos. Y en fin, me siento realmente realizado a todos los niveles, pero sobre todo a nivel espiritual, dentro del grupo de ciegos católicos. Así que animo a todas aquellas personas que se encuentren en la situación de haber perdido la vista, o incluso también de quienes deseen acompañarnos, aunque sean videntes, a que se incorporen a nuestro grupo donde realmente se convive y se comparte. Y por mi parte, yo quiero ser transmisor de la esperanza, en estos momentos también tan complicados, y quiero también que todos tengamos esta esperanza y esta ilusión para seguir viviendo porque la fe y la esperanza son los que dan sentido a nuestra vida.